fans de merlina celebran netflix acaba de compartir un tweet donde confirmaría el regreso de esta legendaria serie hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo y así como lo escuchas tras el éxito obtenido por la serie wednesday o merlina obviamente todos los fans se están preguntando si habría una segunda temporada y luego de un montón de especulaciones que crees netflix acaba de compartir un tweet el regreso de esta ya legendaria serie pero sobre todo de su talentoso elenco obviamente tendríamos de regreso a grandes actores como jenna ortega emma mayers catherine zeta jones entre muchísimos otros pero será cierto bueno todo empezó el día de ayer cuando netflix compartió en su cuenta oficial de twitter un segmento del último episodio de la serie en donde podemos ver a nuestra un tanto tétrica protagonista redactando en su máquina de escribir en ella podemos leer la frase el fin acompañado del signo de interrogación además en el texto de la publicación también podemos ver varios signos de interrogación por lo que para algunos fans esto es una clara señal de que la serie no solamente tendrá una segunda temporada sino además de que la plataforma ha decidido no cancelarla como sucedió con otras grandes series como 1899 según los fans de la serie es una de las mayores pérdidas de la plataforma y uno de los mayores errores de netflix la renovación de la segunda temporada de merlina se produce después de las preocupaciones de que la serie se mudara a la plataforma de amazon prime luego de la fusión con mgm la compañía que produce precisamente esta increíble serie sin embargo el acuerdo de netflix con mgm se finalizó mucho antes de que amazon comprara la empresa y horas después la propia merlina salía a aclararnos un poquito más el panorama a través de un vídeo narrado en donde decía en las últimas semanas me casaron hechizaron e imitaron millones de veces en internet ha sido una tortura gracias obviamente los fans están bastante felices la filmación de la segunda temporada aún no ha comenzado pero ha habido informes de que se ha instalado una nueva sala de escritores y la búsqueda de ubicaciones se encuentra en marcha tampoco hay confirmación sobre la fecha de lanzamiento ni cuando iniciaría el rodaje sin embargo tomando en cuenta que el rodaje de la primera temporada fue lugar entre septiembre del 2021 y marzo del 2022 y que se estrenó ocho meses después los fanáticos tendrán una mejor idea de cuándo llegaría la segunda temporada si ésta se empezara a grabar ahorita mismo así que ustedes qué opinan todo parece indicar que el 2024 será el año de merlina nuevamente y obviamente nosotros estaremos muy ansiosos por tenerla nuevamente en pantalla aunque honestamente la segunda temporada de merlina no estaría llegando lo suficientemente rápido y más importante qué es lo que nos presentaría esta segunda temporada recordemos que el final de la primera dejó un puño de historias abiertas para explorar como por ejemplo qué pasará con xavier quien le regaló un iphone a merlina ya que este es el inicio de un nuevo misterio en donde nuestra protagonista recibirá mensajes amenazantes bueno la verdad es que ya estamos inventando pero definitivamente nos encantará cualquier cosa que nos presente o tú qué opinas al respecto si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima